Si hablamos de la Federación Dominicana de Volleyball, la FEDOVOLI que destacó este miércoles en el día de ayer la cruzada que libra el Ministerio de Deportes encabezado por el ingeniero Francisco Camacho para construir, reparar y modernizar las instalaciones deportivas que existen en el país sin importar su ubicación, sin importar en donde se encuentren así lo expresó el presidente de la entidad, el señor Alexis García en el marco de la ceremonia en la que el Ministro de Deportes, como ya mencionábamos Francisco Camacho realizó el corte de la cinta para dejar entonces inaugurada la villa que FEDOVOLI construyó contigo al pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y podemos ver las imágenes quienes estuvieron ahí, decíamos el ingeniero Francisco Camacho estuvo ahí Alexis García, Alexis García es de aquí de San Francisco, ¿verdad Jorge Luis? si no me falla memoria, es de aquí hemos hablado con respecto a eso en varias ocasiones y esperamos que en algún momento pues San Francisco de Macorí también sea tomado en cuenta ya hemos hablado en varias ocasiones, nuestro compañero Yuri Matrillez ha referido el tema en otros sentidos de que San Francisco necesita un incremento de este deporte que se practica en nuestro pueblo pero no de la manera que debería e incluso no contamos con una instalación digna de lo que tiene que ver con el voleibol ha sido un deporte que ha menguado mucho en San Francisco de Macorís y en gran parte también del territorio nacional San Francisco está huérfano Jorge, de varias instalaciones deportivas sí, aquí falta de todo, incluso mencionaba con Junior hace unos días de que lamentablemente tampoco contamos con una instalación de fútbol donde se pueda, ¿verdad? practicar porque estamos hablando de que el equipo profesional de San Francisco el atlético San Francisco, practica aquí y ha jugado aquí los años que ¿verdad? el segundo año pues jugamos en el campo y pista el primero fue en el Julián Javier pero el campo y pista eso es de atletismo, eso no es para jugar fútbol aunque sirve para eso, pero no es una instalación adecuada para jugar un deporte profesional como es la Liga Dominicana de Fútbol y lamentablemente, como dice Jorge Luis estamos huérfanos de una instalación de fútbol de instalaciones de voleibol y también de instalaciones de balonceto porque lamentablemente solamente contamos con dos techados en una ciudad grande como San Francisco de Macorís ¿verdad? que no son dos calles como muchos dicen estamos hablando de una ciudad de las principales del país en desarrollo y en tamaño también y lamentablemente pues contamos solamente con dos instalaciones deportivas para el balonceto que están adecuadas para jugar de noche y para jugar un balonceto de alto nivel porque estamos hablando de instalaciones con tabloncillos no un asfalto, no una calle como generalmente cuentan las otras entidades pero esperamos que en esta gestión del presidente de la república Luis Sabinader y de Francisco Camacho al frente de Mideret pues estas cosas puedan comenzar a cambiar no solamente en San Francisco de Macorís sino en toda la provincia de Duarte y también en sentido general en todo el país porque hay otras ciudades que también carecen de instalaciones deportivas señores, en otro tema, ¿qué le parece a usted, señor director? si hablamos el presidente de la Asociación de Balonceto de Santiago de los Caballeros ya mencionábamos el próximo torneo superior de Santiago y ahí vemos a José Luis Aracena presidente de la Abasaca Asociación de Balonceto de Santiago de los Caballeros anunció que los fanáticos que desean optar por colocar sus fotos en las gradas de la Gran Arena del Cibao doctor Óscar Gobayra durante la celebración de la serie final del torneo el torneo pasado del año 2020 y también del próximo torneo de Santiago de los Caballeros pues van a tener esa opción como se hizo en la Liga Dominicana de Béisbol usted lo recuerda usted se tomaba una foto mandaba su foto y se ponía una especie de llamarlo de esta forma aunque no es un cartón pero es parecido como si usted tuviera en el estadio así van a tener también la posibilidad la oportunidad los fanáticos de Santiago de los Caballeros de poner su foto también en la Gran Arena del Cibao ya que no se va a permitir el acceso de los fanáticos o por lo menos en lo que tenemos entendido aunque sea al principio del próximo torneo y durante la serie final también del torneo de Santiago de los Caballeros también se habló repetimos en el día de ayer la fecha para el inicio del torneo superior de Santo Domingo del Distrito Nacional que será el próximo 5 de mayo o sea ya tenemos una fecha para el inicio del torneo 2021 del Distrito Nacional también el de Santiago de los Caballeros y más adelante pues esperamos tener también una fecha o un mes específico para el inicio del torneo superior de San Francisco de Macorís que de verdad necesita realizarse tomando en cuenta que viene de un año muy bueno el 2019 lamentablemente no se pudo celebrar en el 20 por las situaciones que ya todos conocemos de la pandemia del COVID-19 y este año 2021 pues hay muchas posibilidades de que se realice no solamente el superior de San Francisco sino también otros torneos importantes como lo es también el barrial vamos a estar conversando con eso más adelante con nuestro compañero bueno hoy Alex Ariel no podrá estar con nosotros pero ya para la próxima semana serán temas gracias